hola a todos bienvenidos al pixel hoy es martes fíjate que la gente de capcom les ha dado por ofrecernos descargables de forma gratuita para el resident evil 6 pero mira tú qué majos son estos japonesos os estaré eternamente agradecido mira tanto que voy a estar una semana cinco días sin criticaros ni una mijilla ni nada es más o menos el tiempo que tardó en recordar lo del dlc oculto en el disco que habéis puesto en el resident evil 6 si es que a veces hay que decir que sois más falsos que el truco ese que había por ahí para desbloquear los jefes finales en el street fighter 2 empiezan las noticias en el pixel confirmado call of duty black ops 2 va a tener un season pass como una casa ofrecerá cuatro packs de mapas por 4.000 puntos microsoft lo bueno es que este año el acceso a élite es gratis fiesta he's got always michael ansell diseñador de rayman legends dice que el retardo del mando de wii u es mínimo y yo que me fío mucho de él para que nos va a mentir demasiado tiene el pobre con que no le dejen desarrollar beyond good and evil 2 os voy a contar lo que está prohibido en mi reino y vosotros mis súbditos debéis respetar so pena de muerte está prohibido jugar al halo 4 antes del lanzamiento está prohibido subir vídeos del halo 4 a youtube está prohibido colgar spoilers del halo 4 en el foro como que pasáis de mis prohibiciones microsoft cortan en la cabeza del casco de spartan a este chaval y a sus amigos también y dicen por ahí que preidos está parado no cancelado este va a ritmo de convertirse en el nuevo duke nuke en forever ya veréis lo mismo bethesda está esperando que los aliens vengan en 2012 a finales ya sabéis para aprovechar la campaña de marketing hay no que los que vienen son los mayas después de las noticias llega como siempre el tuit del día y pertenece a un zumba o del cual ya hemos hablado alguna vez en este programa es alexis silva dice cómo es posible que después de tantos meses aún mary 4 esté en beta acaso pagáis con dulces a los programadores y sale nos envía esta foto que es el clásico pantallazo de mary station tienes toda la razón del mundo somos lentos pero seguros de hecho les estamos pagando con gominolas a los mismos que están subiendo el podcast del pixel al itunes si tarda lo mismo tienen un cierto retraso en subir las cosas no me malinterpretes he leído por ahí una noticia un estudio como como siempre sale justo antes de navidad que dice que los videojuegos violentos hacen niños violentos en fin que los hace más agresivos dice aquí en el estudio chicos porque no hacéis ese mismo estudio que por cierto siempre pasa lo mismo antes de navidades desde 1991 y casi siempre procede de la zona de levante ese estudio por qué no hacéis ese estudio sobre películas o programas de televisión porque se me ocurren unos cuantos sí a vosotros también verdad estáis pensando en qué tiempo tan feliz bueno en fin menos mal que nos queda nintendo al menos hasta noviembre porque como empiece ya nintendo con el porno y la violencia que no hemos acabado nunca ya